O sea, todas las decisiones fiscales importantes a nivel nacional se toman desde Bogotá. Por ejemplo, hoy plantea una reforma tributaria que espera recaudar al año 25 billones de pesos, pero nos están proponiendo un sistema donde los entes territoriales, municipales, departamentales, inclusive provincias o las otras formas asociativas como las regiones administrativas y de planificación, por ejemplo, Antioquia ya tiene dos, una con Chocó y una con el departamento de Caldas. No hay forma ni mecanismo de acceder a esos recursos, salvo todo un régimen vertical donde hay un montón de peajes, ¿y qué son los peajes? Comisiones para los senadores, para los congresistas, donde hay que darles porcentajes por parte de los municipios a estas personas para que le asignen recursos a los territorios. Entonces hoy tenemos una constitución de 1991, como lo decía el profesor Pulgarín, que crea un estado autonómico, pero que en la práctica es una autonomía de papel, una descentralización de papel, territorial sí, pero financiera, fiscalmente no lo es, que es donde es importante, porque entonces los departamentos pueden tomar muchas decisiones, pero no hay recursos. Los municipios, la mayoría de municipios del país son de sexta categoría, es decir, a duras pena la isla para mantener su funcionamiento propio, pero no tienen recursos de inversión, por ejemplo, social o en X o Y alternativa que quieran hacer.